Desde que arrancó la administración de Enrique Peña Nieto se puede decir que había la consigna de remediar en definitiva aquella polémica decisión de expropiar los ingenios que se giró durante el gobierno de Vicente Fox. A estas alturas el Estado aún mantiene en propiedad los activos que en su momento pertenecieron a CASE de Enrique Molina, puesto que en el intermachado de Teresita Machado, Santos de Alberto y Federico Santos Boes y Gam de Juan Gallardo Tiurlov lograron recuperar sus empresas. En lo que se refiere a CASE, el ex embotellador de PepsiCo si bien ha logrado algunos fallos en los tribunales para retrasar esa venta, parece que con el estatus actual no le será suficiente para obstaculizar la determinación del gobierno de desinvertirse de los nueve ingenios que maneja el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Privado, FESA. En lo que va del sexenio esa entidad que comanda Carlos Reyo ha logrado revertir el deterioro operativo de los ingenios a su cargo, al reducir el costo operativo, apuntalar el equipo y resolver problemas de diversa índole con los cañeros. Como consecuencia FESA aumentó en 12.8% el rendimiento por tonelada de la caña de azúcar, y acrecentó sus ingresos junto con el de los cañeros, al igual que sus exportaciones de la zafra 2012 a 2013, y que totalizaron más de 400.000 toneladas tanto a EU como a otras partes del mundo. Hace unos días bajo la batuta de la SHCP y en concreto del subsecretario Miguel Mesmacher ya se tomó la decisión de seguir adelante con la venta de los ingenios que administra FESA. Al parecer no es la primera reunión de ese tipo en donde también ha participado Zagarpa de Enrique Martínez y Martínez, Economía de Ildefonso Guajardo, la SFP ahora a cargo de Virgilio Andrade, la Procuraduría Fiscal de Javier Leines y el Inda Abin a cargo de Soraya Pérez Murguía. Los expertos en materia legal del gobierno federal están convencidos de que más allá de las acciones en los tribunales por parte de CASE, se puede seguir adelante con la desinversión, proceso que por cierto estará a cargo del SAE que dirige Héctor Orozco. La meta es trabajar en todos los preparativos del caso en este primer trimestre en curso, de tal manera que la operación de los nueve ingenios en paquete, se pueda concretar antes de que concluya 2015. Se parte de la base de que estas empresas nunca debieron regresar a manos del Estado, ya que la producción azucarera debe ser un renglón ligado al sector privado. En este caso son los ingenios de Zacatepec, Casazano y Atencingo en Morelos, el plan de San Luis en SLP y el potrero, San Cristóbal, San Miguelito, el modelo y la providencia en Veracruz. En el contexto de los 55 ingenios que hay en el país, la participación de FESA creció en el último año de 20.3% al 22.3%, de tal manera que se trata de un activo muy interesante. El momento no puede ser más oportuno dada la necesidad de recursos que el gobierno federal requiere tras la baja de los precios del petróleo y el recorte al gasto. Se pretende que la subasta sea internacional, de tal forma que no solo participe en empresas nacionales sino que también se pueda atraer a algún actor global. Así que pronto se harán más visibles los esfuerzos del SAE para vender FESA, tras el reciente banderazo de la SHCP que comanda Luis Videgaray. Resulta que Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, realiza ahora mismo una gira por Francia. En una agenda muy apretada ha visitado empresas, autoridades y organismos de la IP, así como a la OCDE que comanda José Ángel Gurría. En una reunión con el ex de Hacienda, se evaluaron áreas de oportunidad para México en materia de inversión, de cara a la visita que a su vez realizará próximamente el presidente Enrique Peña Nieto. De por sí con ese país europeo la colaboración en materia de negocios es acotada tras las fricciones por el caso Casés, entre los gobiernos de Felipe Calderón y Nicolás Zarco Uzi. La meta de Coparmex es acrecentar más colaboración de las pymes para aprovechar tanto el mercado galo como el mexicano. Un desafío es el problema de la seguridad y la necesidad de fortalecer el estado de derecho aquí. De los sectores que más llaman la atención de los franceses son obviamente el energético, automotriz, transporte, aeroespacial y telecomunicaciones. Castañón se ha entrevistado también con Pierre Antoine Galli de la Cámara de Comercio de Industria de París y con el sindicato patronal francés, homólogo de Coparmex, que lleva Pierre Gattaz. La constructora tradeco que comanda Federico Martínez Urmeneta fue motivo de cuestionamientos en los últimos días. El PRI dirigió en su contra las baterías en el contexto de los escarceos preelectorales. Bueno, pues fíjese que hoy estará de manteles largos al colocar la primera piedra de una obra en el paso, Texas. Se trata de la construcción de carriles colectores laterales y la reconstrucción de una intersección de una autopista, obra que en octubre le asignó el departamento de transporte de esa entidad. Son 11 kilómetros con un costo de 158.7 millones de dólares que deberán estar listos en 2019. Al ubicarse en la frontera con Ciudad Juárez beneficiará el transporte de personas y mercancías. Este lunes estarán ahí en la ceremonia el propio Martínez Urmeneta, su vicepresidente Sergio Toscano, Carlos González Macías encargado de la oficina NU, así como Tech Houghton del Departamento del Transporte y Oscar Lisser alcalde de El Paso. La semana pasada la razón social de Chrysler de México se transformó en FCA, Fiat Chrysler Automóviles, esto para alinearse con su matriz, misma que cambió de nombre en octubre al comenzar a cotizar en Nguay. La automotriz que lleva aquí Bruno Cattori espera este año crecer por encima del mercado que andará en 4%. De entrada las ventas internas arrancaron bien en enero con 21% y la firma avanzó incluso más. GIP, que es una de las fortalezas para el año, lo hizo por ejemplo en 29%. Ya por lo pronto se arrancó con 4 lanzamientos de autos compactos, que son el 27% del negocio. Se trata del Dach Atitude, Dach Vision, Mitsubishi Merach y Fiat Uno. FCA acaba también de inaugurar en Toluca su nueva factoría de refacciones Mopar, con una inversión de 190 millones de pesos. En realidad Eduardo Silva Pilipsio no tendrá nuevas funciones en el organigrama de Valde Alberto Bailleres. Al circunscribirse su papel como director de Grupo Profuturo, su encomienda estará en hacer crecer los activos de negocios como seguros de pensiones, su distribuidora de fondos de inversión y préstamos a pensionados cuyos activos son aún pequeños. En la Afore descansa en Arturo García, quien desde mayo ocupa el timón de Profuturo GNP.